La casa Payet Backpacker ofrece conexión wifi gratuita y zona de barbacoa, y está ubicado en Arequipa, a 1,3 kilómetros del estadio Humacoyo. Hay un restaurante, las habitaciones disponen de baño compartido, también se ofrece recepción 24 horas. Este bed and breakfast cuenta con mesa de billar. La casa Payet Backpacker se encuentra a 1,6 kilómetros del Policlínico Metropolitano y a 2,4 kilómetros del Estadio Melgar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.